Hoy le toca a las mejores series del año. Los Patreons votaron para que haga este top y me alegro porque estuve anotando todas las que vi en estos últimos 12 meses. Como les digo siempre, son apreciaciones subjetivas, me puedo encontrar abajo cuáles fueron las series que más le gustaron del año. Que un título esté por encima de otro no significa que sea mejor, solo significa que a mí me gustó más. Nadie es una mujer quejosa que ya las pasó todas, o eso creía, porque resulta que está atrapada en una especie de bucle temporal donde se repite una y otra vez la misma noche. Es un misterio como siempre va a la misma fiesta, muere esa noche y al despertar está como nueva y comienza de nuevo ese mismo día otra vez. Con una premisa similar al Día de la Marmota, la vemos por muchos estados de ánimo, con emociones fuertes, planteos existenciales y jugadas inteligentes. Es una trágica comedia muy divertida. Umbrella Academy Umbrella Academy nos cuenta la vida de los miembros de una familia de superhéroes que actualmente están separados y se vuelven a juntar para trabajar juntos e intentar resolver la misteriosa muerte de su padre. Por supuesto que al mismo tiempo vemos muchos conflictos entre ellos, cosas del pasado salen a la luz y se empieza a pudrir todo. El cómic en el que se basa es fantástico y si bien no está a la altura, sí es igual de rara, distinta e interesante. Sus puntos fuertes son la edición, los escenarios y el apartado sonoro, que cuenta con un soundtrack hermoso. No pretende ser genial, es entretenida y por momentos emociona. Esta serie de origen alemán se puede resumir en una premisa bastante simple. Un pibe empieza a vender drogas por internet para impresionar a su exnovia y se termina convirtiendo en uno de los mayores traficantes de Europa. Tiene personajes muy naturales y buenas interpretaciones, me hizo acordar de cuando sacrificábamos todo por la persona que nos gustaba cuando éramos jóvenes, los límites de cada uno, cómo se manejan ciertos amigos y hasta dónde se puede llegar cuando pensas en Caliente. Basándose en la antología clásica de películas de Stephen King y George Romero, llega esta serie para hacer lo mismo pero en otro formato. Cada capítulo nos trae dos historias originales con diferentes directores, siempre orientadas dentro del suspenso, terror y horror. Se nota que es una serie de baja producción pero se las arreglan de modo creativo para que eso no importe, tanto con buenas ideas bien llevadas a cabo como con recursos prácticos y escritores decentes. Vuelve Stephen King y entre otros también está su hijo Joe Hill. Es muy ocurrente y original en varios puntos, tiene muchos guiños a las pelis viejas y es una carta de amor al género. Nueva versión de la clásica serie de capítulos autoconclusivos que trata temas relacionados con la ciencia ficción y lo fantástico. The Twilight Zone siempre tuvo ideas interesantes, premisas originales y sobre todo sorpresas en la trama. Esta versión no es la excepción. Jordan Peeley está detrás de todo esto y también es el presentador. Nos muestra que se pueden hacer remakes de cosas lindas adaptándolas a los nuevos tiempos sin perder la esencia de los clásicos. Ha invitados especiales, tiene un trasfondo moral y emocional bastante alto y deja claro en varios momentos donde estamos parados. En una realidad absurda, aterradora y esperanzadora en vano. En 1977 dos agentes del FBI revolucionan las técnicas de investigación para lograr encontrar las respuestas a cómo atrapar a ciertos asesinos en serie, sobre todo a los psicópatas. Esta va por la segunda temporada, pero me es muy difícil dejarla afuera porque se sigue superando con creces, no solo por el tremendo apartado técnico que tiene, que es impecable, sino también por las fantásticas actuaciones, pero sobre todo por lo bien que retratan una realidad de una época de un momento tan interesante. Son meticulosos a la hora de mostrarnos todo, si uno conoce a los asesinos se da cuenta que hay una gran investigación previa que intentan plasmar de un modo fiel tanto a sus personalidades como a su estética y es increíble el nivel que consiguen. Tiene un buen ritmo y la descoce en muchos apartados. Cuando te enterás que David Fincher está detrás, entendés todo en un instante. Llegamos al título polémico. 34 años después de los eventos que leímos en el cómic, en un 2019 de la misma realidad alternativa, vemos cómo unos supremacistas blancos inspirados en Rolchach intentan liderar una guerra contra las minorías y la policía. En el 2016, durante un evento conocido como la Noche Blanca, la Séptima Caballería atacó las casas de 40 policías en Tulsa. De los sobrevivientes, dos se mantuvieron en la policía, Angela Alvar, protagonista de la serie, y el jefe Judd Cradford. Mediante leyes que se fueron dando, se permitía que los policías no revelaran su profesión, cubrieran sus identidades y que se trabaje en conjunto con vigilantes enmascarados. Le tenía miedo a esta, porque estaba Damon Lindelof detrás, alguien que desprecio bastante desde Lost, pero capítulo a capítulo me fui tranquilizando. Inicialmente parece cagarse bastante en el cómic, sobre todo en los personajes, y luego todo lo contrario. Pero aunque respete mucho al título original, en algunos sentidos no lo hace. Pero no es una adaptación, es una continuación libre que usa varios de sus personajes y su mundo con la ventaja de estar en el futuro. Hermosas actuaciones, técnicamente es impecable, tiene unas transiciones dignas de ver en pantalla grande y visualmente es exquisita. Se le pueden encontrar mil cosas para señalar, pero te mantiene atrapado y justificadamente hasta el final. Y no en vano, es gratificante, tiene sentido. Es espectacular, es apasionante y hasta profunda, tira sobre la mesa infinidad de temas para discutir. Me gusta mucho que estimule eso sin ser una bola de excusas onzas para llamar la atención o crear misterios sin resolver como lo fue Lost. Esta serie cada temporada es una historia distinta, solo mantiene parte del casting y los realizadores. En esta oportunidad le tocó a uno de mis subgéneros favoritos, el cine slasher. Así que nos vamos a los años 80's y se toma de referencia a grandes clásicos como Friday the 13th y Halloween. El resultado es precioso porque no se queda solo en homenajes y guiños aislados. Construye todo en base a los slasher y si sos fana vas a apreciar cada detalle. Aparece cada nivel de estupidez de cada uno de los personajes que alguna vez viste en esta serie de pelis. Vemos la evolución de los mismos. Vemos cada cliché y moda fantástica que abordan los slasher con el pasar de los años. No se queda solo en referencias ochentosas como suele ser la moda actual. Lo usa de excusa para traernos momentos divertidos y sacarnos varias carcajadas, darnos muertes originales y hacernosla pasar genial. Esta temporada es una fiesta para juntarse a ver con amigos, algo rico para comer y beber. Otra basada en cómics y esta nos cuenta bajo qué circunstancias cada uno de los miembros de un equipo muy especial fue adquiriendo sus habilidades sobrehumanas, muchas de un modo traumático, otras dejando cicatrices y hasta desfiguraciones que no los dejan llevar una vida normal. Con personajes muy únicos, distintos a lo habitual, lindas decisiones creativas, buen reparto, buena dirección, algo de humor y sobre todo personalidad, me sorprendió un producto muy original al que no le tenía tanta fe ya que el cómic es muy bueno y usualmente suelen romper las cosas lindas cuando las adaptan. La mezcla entre efectos vieja escuela y CGI queda muy bien, al igual que el humor negro que manejan. Trae un aire fresco que hacía falta entre tantas series de superhéroes en la TV. Antes de continuar, algunas menciones especiales, todas basadas en cómics también. La segunda temporada de Punisher fue una fiesta, maneja un nivel de violencia brutal dentro de lo verosímil, con un tipo de guión clásico pero con edición fresca y encuadres actuales muy buenos. Si no me creen, vean solamente el primer capítulo, la pelea en el bar es para hacerle un monumento en el patio de tu casa. La segunda temporada de Titans, si bien tiene cosas con las que estoy en desacuerdo completamente, también tiene grandes aciertos y algunos capítulos se transformarán en ejemplos de cómo tienen que introducir personajes y manejar las interrelaciones entre los compañeros de equipo. Hay buenas coreografías y sobre todo lindas sorpresas. Por momentos te hace creer que podría existir un live-action bien hecho de John Justice. La última mención especial va para Deadly Class, que si no hubiese sido cancelada por Syfy, estaría entre los tres primeros puestos porque es bestial. Aún no se cerraron las puertas a que continúe, pese a que pasó casi un año de su finalización, están intentando vendérsela a otras cadenas. Ojalá la compre alguien grande como Netflix y les dé esas libertades que se merecen a la hora de crear. Básicamente es sobre una escuela de asesinos, la iniciación de un pibe en la misma y los distintos clanes que hay dentro, la historia de la escuela y cómo se va ligando todo con otro trasfondo. Está ubicada en 1987 y tiene un apartado visual muy acorde, está muy cuidada para el presupuesto que maneja, incluye escenas animadas para algunos flashbacks, coreografías fantásticas y un espíritu adolescente del crudo, del real, no de las cosas edulcoradas que suelen abundar. Si a todo esto le sumamos que tiene un soundtrack increíble, lleno de punk rock vieja escuela que decora cada una de las escenas, es un 10 por todos lados. No dejen de leer el cómic, que es una de las cosas más frescas, jodidas y divertidas de estos últimos años. Sí, otra basada en cómics. ¿Sabían que me gustan mucho los cómics? Lamentablemente no leí tantos cómics del año pasado como para hacer un top y en el canal los videos de cómics son a los que menos bola le dan, lamentablemente. The Voice es básicamente la respuesta a la pregunta ¿Qué pasaría si la Liga de la Justicia existiera en la vida real y fuese corrompida por este mundo de mierda? Esta serie fue la sorpresa más grande junto a Deadly Class porque al haberle oído el cómic sabía que no podrían irse tan a la mierda. Si bien no fueron tan jodidamente explícitos, se acercaron bastante y no solo eso. Los cambios que hicieron no son molestos y consiguieron sorprenderme muchísimo. Las actuaciones son más que convincentes, los personajes se sienten reales y por consecuencia hasta los momentos más ridículos son creíbles. El reparto está lleno de gente muy grosa entre los protagónicos y hasta en los secundarios. Tiene un excelente tratamiento de imagen, escenas inolvidables y momentos que me hicieron cagar de risa. Cuando vi que Ser Rodgen estaba detrás de esta adaptación me alegré, ya que hizo un buen trabajo con Preacher, pero entendí todo cuando leí que también estaba Eric Kripke. Y no solo escribió gran parte de la historia y guionó capítulos, sino que hasta dirigió un gran capítulo de la serie. Es el creador de Supernatural, mi serie favorita de todos los tiempos y siempre suelta magia. No dejen de ver The Voice, son solo 8 capítulos, no se van a arrepentir. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que por tan solo un dólar me pueden apoyar en Patreon, pueden ver los videos antes de ser publicados y sumarse a la pequeña y humilde comunidad de Discord, donde se pueden debatir ideas, compartir cosas y charlar un rato. También accederán a poder elegir cuál será el tema del próximo video a salvo. Quienes participen del Tier 2 podrán participar de un sorteo mensual por un sketch en blanco y negro hecho por mí de un personaje que elijan ustedes. Pueden seguirme en las redes que figuran en la descripción de aquí abajo. No olviden darle like si les gustó el video y si lo comparten realmente me ayudaría mucho. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos. Bye, chau.